¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, creo que ya un poco más metido ya en lo que es el campeonato, si bien es cierto, hemos tenido una para un poco larga, hemos podido trabajar de la mejor manera para poder retomar el campeonato de la mejor manera también. Ahora, un inicio de campeonato que costó, ¿no? Le costó a la municipal. Sí, de hecho sí, costó un montón, no fuimos los regulares que queríamos, se hicieron buenos partidos, no se sacaban resultados, ahí perdíamos, ganábamos, y ha sido un resultado, una primera parte del torneo de verano bien y regular, la cual queremos mejorar para poder sostener los resultados. ¿Para qué ha servido esta par aprovechando los partidos de selección? Para poder trabajar y sostener el trabajo físico y prepararnos de la mejor manera en lo táctico para poder, como te voy a repetir, sostener los resultados. ¿Qué te preocupa de Garcilaso, que viene de jugar, viene de ganar la Bois? Sí, Garcilaso es un buen equipo, tiene un muy buen plantel, vi el partido, tiene muchas variantes, no se caracterizan por un solo juego, tienen distintas formas de llegar hacia el arco rival y hay que trabajarlo, sabemos que tienen gente peligrosa adelante, gente rápida, gente fuerte, tienen un Ramúa que es peligroso, pero nosotros tenemos que trabajar para poder contrarrestarlo. Ahora, están a nueve puntos de líder del grupo B, ¿aún se piensa en por ahí conseguir esa remontada para llegar al primer lugar o la cabeza ya anda pensando en el torneo de apertura? No, nosotros tenemos que ir pensando partido a partido para poder salir de la situación en la que estamos, si bien es cierto, todavía quedan seis, siete fechas del torneo de verano que nos da pie a seguir sumando puntos y ver dónde nos encontramos, pero tenemos que ir partido a partido. Gracias.